Se complica, juega con Mitchell, ahora Travis, que va a tener la defensa, movimiento, Hargis a larga distancia, apunta. Resucitó en la última parte de la temporada para el equipo de Manatí, y se vio como en sus mejores tiempos. Capos, apunta. Entre Cole y Sosa, se reparten a Capos y Branch. Hargis con espacio, a larga distancia. Y ya les rinde fruto porque hubo un corte de balón de Collier. Travis ataca, lo llevó a la escuelita. Eso, Manatí cogió, él le puso el pie en el acelerador y esa es la ventaja. Cuco, clase de ganasco. Intensa, intensa, Ethan Thompson. Intensa y con la tendencia de hacer el famoso ice, que es dejarlo en esa esquina izquierda y que Diallo ayude. Cuatro puntos de Traice es muy poco. Chicago quiere tener aspiraciones de ganar este juego. Travis, desde Río, cañas, apunta a fuego. Jake Diallo lleva ya ocho puntos. Travis Traice. La finta juega con Cuco, a larga distancia, apunta a fuego. Juega con su MVP, Travis Traice. Ahí está el duelo. Pase con Cuco, a larga distancia. Pase un muchacho. Travis Traice. Pase con Akil Mitchell. En los movimientos, nuevamente. Travis Traice. Ante Lerisco, ahí está el pareo. Sigue Travis, juega con Onzi. Onzi ataca. Ethan Thompson, la asistencia de Ivan Jackson. Travis. Sigue Travis a media distancia. Tio el espacio a Chris y tuvo que recuperar y recuperó tan y tan rápido que Chris no pudo tirar. Travis de costa a costa, juega con Onzi. Muy, muy fácil. Intento criollo. Parguis. Travis. A larga distancia, apunta a fuego. El triple de Travis Traice. Lleva de dos dos en el desafío antes de fallar este intento. Travis a larga distancia, apunta a fuego. Eso es una superventaja. Travis Traice. Buscando que hacer Travis. Ataca incomodísimo. Castilla.